Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Bueno, esa es información que la va a proporcionar la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, es una más de las etapas. Ustedes han visto que desde el 20 de junio hemos cumplido con todo el calendario de evaluación, tanto en lo que tiene que ver con el ingreso a educación básica, educación media superior, a los puestos de dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica, tanto en educación básica como en media superior. Viene ahora esta evaluación diagnóstica y posteriormente será en noviembre la evaluación del desempeño. Estamos cumpliendo con el calendario, la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente está informando puntualmente tanto de los calendarios como de los resultados y así lo va a seguir haciendo. ¿Y las evidencias se están subiendo para el desempeño? Así es, se está trabajando también en eso en todo el país con los sistemas de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, se están subiendo las evidencias, justamente están llevándose a cabo los registros. Es un proceso permanente, continuo, en el cual la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente está en contacto con todas las autoridades educativas de los estados y con los sustentantes que están llevando a cabo este proceso. ¿Cuántos cuentos se están subiendo? Eso lo informará en el momento que tenga lista la información en la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente. No quisiera en ese momento adelantar cifras porque es un proceso muy serio el que está llevando a cabo, es un registro a través de la misma coordinación. ¿En el proceso de voluntad o entidades en donde se han presentado resistencias a la evaluación, su secretario? Bueno, se informó por parte de la misma coordinación que ya llevamos a cabo la evaluación en todos los estados. Ustedes recordarán que por prudencia en algunas entidades se pospuso por unos días o por unas semanas la evaluación. Ya se llevó a cabo en todo el territorio, tanto la evaluación de ingreso como la evaluación a cargos de dirección, de supervisión y asesoría técnico-pedagógica. Eso significa que la Ley del Servicio Profesional Docente se está aplicando en todo el país. Vamos a seguir trabajando en ello. Por eso hay una responsabilidad, pero sobre todo hay un gran optimismo de cómo podemos seguir avanzando en la aplicación de la ley. ¿Cuánto se va a aplicar la prueba de la evaluación de actos? Bueno, esa es una información, les comentaba que la información la dará la coordinación del Servicio Profesional Docente cuando ya tenga todos los registros de los sustentantes. Así que vamos a estar trabajando eso en todo el país. Está prevista para el viernes, para el sábado y domingo. ¿Cómo está el secretario? Muy bien. El secretario, yo he estado en contacto con él. Estuve el jueves pasado con él personalmente. Él nos ha estado dando instrucciones. Yo hablo con el secretario varias veces al día. Se ha estado reuniendo con los subsecretarios y con el oficial mayor. En este periodo nos ha dado instrucciones para que podamos tener listo todo lo que se requiere para el inicio de clases el próximo lunes. ¿Cuánto se va a traer? Médicamente, ¿qué le dice? El secretario está muy bien. Está a cargo de la secretaría. El secretario nos está dando instrucciones a todos los funcionarios de la secretaría. Yo hablo personalmente con él varias veces al día y está dándonos sobre todo las instrucciones. ¿Ya lo vieron de alta, perdón? Sí, así es. Desde el jueves pasado yo lo vi en Metepec y el jueves pasado estuvimos revisando todos los temas de la secretaría. Así es. Y entonces, él nos está dando instrucciones, como les digo, diariamente, incluso el fin de semana. Yo estaba hablando por teléfono varias veces al día con él. Nos da instrucciones a cada uno de los subsecretarios. El secretario Chafete está a cargo de la secretaría. ¿Va a encabezar la apertura del ciclo escolar? En eso se está preparando. Estamos todos los funcionarios también preparados para estar en diferentes estados para el inicio de clases el lunes. O sea, que el 24 regresa a trabajar el secretario. Él lo definirá próximamente. Así es de que, pero toda la secretaría estamos, y los altos funcionarios estamos trabajando. A cada uno de los subsecretarios nos está tocando estar en el inicio de cursos en diferentes estados. De tal manera que hay una presencia de la SEP, del gobierno federal, en el inicio de clases el próximo lunes. ¿Se puede bajar las clases? Pues vamos a, ya hay algunas definiciones. Yo les digo que cada uno tenemos ya una lista, un calendario de a quienes les toca en cada lugar. Yo les puedo decir que a mí me toca en el Estado de México. Cada uno de los diferentes funcionarios vamos a estar en diferentes estados. Subsecretario, ¿cómo regresamos a clases? Es decir, ¿en qué condiciones, con qué retos se están iniciando este ciclo 2015-2016? ¿Y qué lectura tiene de la presencia de miles de elementos de seguridad, incluso militares en estados como Oaxaca, pero también en Tanchiapas? Bueno, el Estado de Oaxaca ha regresado a la normalidad educativa. Sin duda, la puesta en marcha de la nueva institución del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, pues nos indica cómo se regresa a la normalidad educativa, cómo en Oaxaca se van a llevar a cabo el inicio de cursos el 24 de agosto, cómo vamos a cumplir, como marca la ley, el calendario de los 200 días en cada uno de los estados. De eso se trata, que los niños reciban la educación de calidad. Y sobre todo, lo que es importante señalar es que nada está por encima del interés superior de las niñas. La educación de calidad con equidad es uno de los principios fundamentales y se está no solamente respetando, sino garantizando en todo el país. Estamos avanzando en todos nuestros programas. Esta misma semana, ustedes han sido testigos, desde el día 17 se inició el trabajo de los consejos técnicos escolares en todo el país. Estamos preparándonos esta semana en todas las aulas, en todos los estados, para que el día 24 se inicien clases normalmente. ¿En el caso de Oaxaca hay alguna fecha prevista para el retorno del secretario? ¿Perdón? ¿Hay alguna fecha prevista para el retorno del secretario? El secretario está a cargo de la secretaría. Nos están dando instrucciones todos los días. Hablamos los subsecretarios con él varias veces al día. Está enterado de todos los temas de la secretaría. El secretario está a cargo de la secretaría. ¿En el caso de Oaxaca, cuántos municipios van a regresar a clases y cuántos se quedan? Bueno, es un tema que está viendo la autoridad educativa estatal, el gobernador. Y como ustedes lo han escuchado, tanto al gobernador como al director del YEPO, nos han mencionado, obviamente, que se va a estar regresando a clases el día 24 en todo el estado. Vamos a tener esas actividades y creo que hay un gran entusiasmo por recuperar la normalidad educativa en todo el estado. ¿Qué lectura tiene que Oaxaca se adelantó el 20 de agosto? Al menos así lo decretó el Magisterio el día de ayer. El lunes, perdón. Y también saber si habrá presencia policíaca en los entornos del Estado. Lo que es importante destacar, como lo hicieron las autoridades de Oaxaca ayer, que quien define el inicio del ciclo escolar es la autoridad educativa, no el sindicato. La autoridad educativa cumple con el calendario escolar que hemos publicado, tanto en el diario oficial como en todo el país. Y el calendario indica que el inicio de clases es el 24 de agosto. Y eso es lo que ha señalado también el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. El inicio formal de clases es el lunes. ¿Habrá presencia de elementos de policías, militares en las emisiones de las escuelas en Oaxaca? No, pues habrá que ver esto con el gobierno del Estado. Lo que es importante es el retorno que ya se inició con los consejos técnicos escolares desde el lunes pasado. Ya se está trabajando, preparándonos todos los docentes, los directivos de cada uno, el cuerpo docente, el cuerpo colegiado docente en cada una de las escuelas de todo el país para que los niños al regresar a clases el 24 de agosto iniciemos normalmente en cada una de las escuelas. ¿Pero cuál es el llamado ante la eminente presencia de fuerzas del Estado, en particular estas policiacas o militares, para que se pueda realmente contar con normalidad educativa y que los niños vayan sin ningún conflicto a clases? Bueno, la normalidad educativa la está garantizando el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, el gobierno del Estado y obviamente los maestros y los directivos que van a estar de regreso en las escuelas. Vamos a estar trabajando como gobierno federal en apoyo a todas las entidades, lo hemos hecho de manera muy especial en el caso de Oaxaca, hemos estado trabajando junto con ellos y lo que debemos hacer es respetar y garantizar el derecho de todos nuestros niños y jóvenes a una educación de calidad con equidad. No debe haber nada por encima del interés superior de las niñas. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.